Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo lo que me voy a pedir en la campaña número 1 y como siempre comentándoles sobre los productos. Bueno chicas, en la primera página viene esta crema que es muy muy buena la de baba de caracol más elixir en un precio súper económico porque jamás llega así, siempre están los 60, 70 pesos incluso hasta los 90, pero ahorita viene la compra de algún producto entonces te la puedes llevar en 30 pesos. Yo no la voy a pedir chicas porque la verdad yo sí hay muchas, de verdad que hay muchas cremas de anabella que en un principio me gustaban bastante, eran muy muy buenas y sí hay unas que todavía siguen siendo muy buenas para mí pero saben con el uso de, con el tiempo, más bien con la constancia de usar y usar esas cremas me brotan mucho muchos barros, ya con un tiempo determinado ya no me funcionan como en un principio entonces lo que se refiere a cremas de rostro, ok? Entonces por eso es que ya no, ya no quiero comprar ni repetir estoy muy bien con las que tengo hasta que me las termine mis niñas y pues lanzamientos, no? pero ya repetir saben yo ya no, ok chicas vamos con las cremas para mano que también son muy muy buenas saben? son mucho mejor las de manos que las de rostro y aparte como que no, no te preocupas tanto de que pues estás maltratando tu carita, no? porque para el rostro hay que tener mucho cuidado que nos aplicamos bueno mis niñas aquí está la cremita de leche de coco que huele muy muy rico huele a leche de coco y jazmín pero chicas pues la hidratación no, no, no hay nada de hidratación es como si agua te estuvieras poniendo y el aroma solamente dura algunos segundos bueno la crema exfoliante con chanacar pues más o menos pero sinceramente pues a mí no me aclaró nada mis niñas lo mismo la crema o sea no me aclara nada y me da mucho temor ese tipo de cremitas la de piel de porcelana mis niñas siempre se las he recomendado desde que yo conozco a Arabella porque créanme chicas cuando yo compré la crema por primera vez desde hace 7 casi 7 años ya tiene muchísimo tiempo era mi favorita o sea me dejaba preciosa la piel y ahorita saben me deja la piel como si fuera en grudo y más si me estoy aplicando por encima pues la base cada que me maquillo híjole chicas deja horrible horrible la piel como si fuera pedazos de piel ya no me gustó ya no o sea quizás si la usas solita tal vez nada más pero sin que te pongas antes un bloqueador sin que te pongas es que si te pones con otras cosas la combinación ya la hace pastosa no sé si me explico por eso ya no chicas ya les digo cremas ya no ya no la mascarilla facial si es muy buena los jabones también son muy buenos incluso en el primer momento luego luego se ve la diferencia de cómo lo deja bonito estos balsamitos también son súper buenos chicas los dos súper recomendables dejan los labios bien hidratados bien bonitos súper carnosos este les voy a hacer reseña y les cuento que me encantó me fascinó de verdad que la hidratación dura todavía más que todos los que les he reseñado dura bastante el único detalle es que no tiene color y a mí no me gusta sin color me veo espantosa entonces esto se lo regalé a mi esposo pero chicas maravillada muy muy bueno para las que no les gusta el color quedó perfecto el masajeador igual siempre me ha gustado bastante es muy bueno incluso hasta lo repetí en este momento estoy usando estas apoyetitas son muy muy buenas chicas estas sí las súper recomiendo dejan la piel increíble de verdad como como si hubieses nacido de nuevo en serio que sí bueno en cuanto a topercitos y cosas así este creo que no en esta campaña creo que no solicité nada no no fíjense que no no me interesa nada de acá ya estoy muy arrepentida de todas las cosas que he comprado para el hogar en Arabella están súper chafas muy muy mal los productos chicas entonces ya no quiero comprar si acaso veo algo muy económico o que de veras siento que me va a servir pero no no la verdad están muy muy chafas chicas entonces no me quiero arriesgar ya a comprar cosas acá bueno este sí les comenté no que mi mamá me lo compró hace tiempo y bueno se la pasa tambaleando entonces no este también chicas nada más que hay que tener mucho cuidado porque luego luego se empieza a quemar les voy a hacer la reseña porque tengo ahí uno pero en forma de gatito aguantenme chicas aguanten porque de verdad uy dios mío no no me da tiempo de nada he estado muy ocupada bueno este sí me lo compré porque bueno se ve fácil y luego yo soy muy difícil para picar el ajo y aquí pues dice que lo tritura fácilmente me lo pedí vamos a hacerle reseña mis chicas y pues no nada de esto he probado la verdad no igual me falta hacerles reseñita de este para hacerles una gelatinita porque ahí lo tengo pues este lo quería pedir pero ya mi marido ya compró otro este igual pues no chicas todo el tiempo el jabón se escurre el cepillo como que no 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 o sea de plano no sirve esto igual me lo quería pedir él no sé si lo vaya a pedir porque apenas va a ver el catálogo este igual pues no queda así como se ve aquí derechito está colgando el cerdito pues hay chicas es una miniatura no le cabe nada bueno por ahí mi muñequita nicole me dijo que le cabe como 200 pesos no este pero sí o sea no no le cabe nada chicas no es para ahorrar es nada más para ponerlo un ratito ahí y ya después vas por él porque dinero así fácil lo sacas no ok pues si no nada de aquí afortunadamente mis niñas en este en esta campaña no vienen cosas maravillosas así que diga quiero esto quiero el otro necesito y no hay muchos lanzamientos entonces me alegro porque si ya no mi cuenta no está tan grande chicas ni se les ocurre comprar esos pasadores una porquería no me duraron creo que ni una semana usándolas se partió a la mitad todos todos se partieron chicas todos se rompieron creo que nada más me quedó este y queda la la el pasadorcito que transparente o sea no no lo compren mis niñas no lo compren carísimo y que ni sirve bueno los cepillos si me han salido muy muy buenos y voy algo rápido mis niñas porque pues es que chicas ya me tengo que ir y así estoy todos los días entre que grabo dejo grabando algo dejo editando algo me voy para acá regreso checo a ver si ya se subió después vuelvo a salir y hoy dios mío la locura mis niñas estos fíjense que no los he ocupado chicas espero que pueda probarlos este fin de semana este pues ya les comenté no que salió muy muy bueno me gustó bastante muy funcional esto es igual muy bueno este jabón este también es el restaurante súper bueno funciona muy bien que ya les haré la reseña no ya se las hice chicas ya se las hice estos igual son muy muy buenos me encantaron mucho y me estoy pidiendo estas gomitas porque no ven que les dije que perdí el este perdí las gomitas de este estuche no encuentro porque traía su paquetito de gomitas atrás y no las encuentro o sea ya las perdí mis niñas por eso me estoy pidiendo otras ay no que coraje no sé qué hice chicas bueno vamos más adelante y ya pues ahí yo fuera de la verdad no no hay nada que me interese nada nada ah creo que no fue el anterior que solicité este que venía más barato ok perdónenme chicas por por la prisa pero si ah no este está buenísimo 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 ya les haré la reseña y pues igual mi esposo se lo quedó porque le encantó ya les hice reseñita de este me falta reseñarles ese y esto también me falta chicas aguantenme por favor bueno mis niñas aunque sea les subo esto tal vez rápido tal vez muy rápido pero pero sí no pues no me gustó o sea si me quedó exacto porque yo dije ay no está enorme no chicas me quedó exacto estoy bien gorda entonces me quedó exacta la talla pero no me gustó porque el bra está hiper mega corriente chafísima de muy pésima calidad o sea de los que te venden en las centrales 50 pesos no y aquí unos 300 no no y este pues hay más o menos saben como que igual no y todo el tiempo se le corren las cintas a pesar de que ya le corrí la esta cosita que tiene ahí se cae se cae no este pues si me gustó nada más que me aprieta como ven chicas me apretó está apretadito y fácilmente se ensucia fácilmente cualquier cosita ya se manchó ya se ensució pero bueno ya la tengo chicas ok vamos 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 este siempre digo que lo voy a probar y nunca lo probó es que ando esperando usarlo en un vestido bueno un vestido perdón para salir estos son nuevos chicas pero creo que son los que hace muchos años salieron y aprietan las pompas como no tienen idea no puedes transpirar no puedes respirar no 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 se siente que te estás ahogando no horrible y bueno pues los brillitos chicas pues no la verdad es que no valen la pena no vale la pena si acaso si quieres uno para saborcito brillito pues este o este no pero ya o sea no no siento que no estos no me gustan estos esmaltes estos y muy buenos y ya encontré mi este chicas este pues hay más o menos nada más que siento que está muy ceroso las tintas no me gustan este es muy bueno pero pues se secan rápido este no me gusta porque se baja mucho las pestañas los delineadores están bonitos pero pues ya saben que se corre este si me pedí tres porque ya saben que es mi favorito el de 12 aceites es el mejor de todos los bifásicos entonces ahí están las mascarillas no nunca me sirvieron todo lo de talía no nunca más ni lo vuelvo a repetir ni me interesa ya ahora ya me llegó la caja nada más que no he ido por ella chicas esto me llegó se supone esperemos que me haya llegado todo para estarlo probando pero me temo chicas que va a ser lo mismo de siempre nada más elevaron el precio el woman una delicia una exquisitez siempre lo he recomendado estas chicas a mí nunca me han gustado yo ya de los tres que he probado ninguno me ha gustado porque el aroma no es lo que dice y aparte huele a puro alcohol y se evapora rapidísimo este es mi favorito chicas me encanta pero ahorita viene caro hay veces que viene más barato normalmente los gatitos pero ahorita no chicas ahorita no vamos a repetir la verdad ya tengo suficiente ya cuando sienta que hace falta entonces repetimos los mejorcitos una delicia este igual este no este tampoco les se van dando los dos como que son muy rancios y el woman que si me gusta pero no lo volvería a repetir el helado pop cherry que huele a detergente que huele a limpieza me encanta porque es súper limpio con eso aromatizo mi ropa interior entonces ya me pedí otro más esos huele muy rico pero ahorita les digo no voy a repetir body miss nunca me sirve nunca me han servido perfumes para caballero por el momento no si hubiera lanzamiento si hubiera tal vez pero ahorita no mis niñas ok nada nada de esto por el momento no ya tengo muchos grabados nada más que me falta subirles la reseña de varios perfumitos de caballero y bueno también la colección de los perfumes de mi esposo de ya se los subiré este si me gusta porque está muy bonito fíjense que este si me gustó ese verá porque no tiene varillas por eso me gustó y también este pues me lo voy a comprar chicas no me encanta mucho no sé por qué me gusta mucho bueno este igual porque es este nunca lo había visto yo es para las manos y se es si es para las manos no me da tanto temor la cosmetica era igual mis niñas porque está bonita rosita no ok creo que aquí viene la faja que tanto me han preguntado a este igual para que me dé masajito miren para que me acueste me dé masaje porque como me duele la espalda a veces y este también para la cabeza y está barato entonces vale la pena a ver dónde está la que quería yo bueno este ya lo pedí para mí para proteger mi pobre celular que todo el tiempo lo tengo maltratadísimo este chica siempre les he dicho que no sirve pero bueno viene un poquito barato comparación como venía aparte de verdad que me urge mucho y casi no salgo para ir a comprar entonces dije pues me lo pido aquí ok no no es acá donde las fajas que me han preguntado mucho no no es este no es este que me preguntan qué fajas es es la que tú recomiendas pero no no es en esta campaña que viene chicas bueno nada nada de aquí la verdad nada de acá no hay nada que me interese todo esto pues ya saben que está descartadísimo ya no compraría nunca más esto a ver ya no pensé que es el que me hizo daño no no es pero no nada de eso nada nada de eso esto igual me falta reseñarles aguantenme tantito por aquí nada sí chicas afortunadamente esta campaña pues no pedí tanto tanto o sea lo creo que lo más caro que pedí son los baby doll verdad pero creo que no no rebasa porque qué barbaridad ahora sí últimamente en la 26 pedí en la 25 y la 26 híjole este me lo voy a pedir porque me gusta porque está bonito una fresita y luego yo cargo muchas cositas entonces yo creo que sí vamos 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 por aquí nada 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 por acá no hay muchas cosas también no me funciona tampoco tampoco me interesa ni lo de rebeca mendiola me interesa más estos no salen buenos manchan mucho esto es igual chicas tienen un desgaste pésimo igual los de tatu maker un desgaste pésimo igual estos pues no nos anima solamente una vez los usé y ya se acabaron no no me gustaron aparte les digo no pegaban bien no pegaban acá y ya no y como que los diseños igual no están tan padres este me pedí chicas porque éste siempre me ha gustado cada navidad lo usaba pero ya tiene mucho que no lo pide entonces sí este es muy bueno pero ya tengo ahí dos vamos a todo esto ya lo he reseñado chicas todo todo ya tiene reseña todo esto cualquier producto que quieran búsquenlo con mi nombre y les va a aparecer la reseñita todo todo esto ya les tengo reseñado es que necesito checar cuál me hace falta para completar mi colección por eso es que todavía no he puesto cuál es el que me hace falta uy no tengo una tembladera chicas últimamente bueno este es igual muy bueno esta para mí la peor más cara es igual es muy buena tiene muy buena cobertura pero en mí reseca mucho la piel pues ésta no me gustó la base cita lo que sí el polvo me encantó muchísimo trabajan muy bien los dos pero solamente para utilizarlo de noche aquí están las sombritas igual estos pues no la verdad es que no me iba a pedir esto pero lo cancelé porque miren yo pensé que era para para como crecimiento algo así no dices para que evites morderte la creo que tiene un sabor feo por eso y como yo nunca jamás me he mordido ni me muerdo las uñas entonces no estos lápices buenísimos para hacerse las cejas chicas vienen en 13 pesitos aprovechen y bueno la base cita pues igual es como una bibi este no me gusta este bifásico porque es muy grasoso deja la piel muy grasa igual otra de las peores más caras de pestañas la de jalea real porque está gigante su cepillo entonces no y aparte las mancha bueno y aquí están en un precio súper económico los crayones de jalea real ya tengo la mayoría mis niñas y la verdad son uno de los crayones que los siento más secos por eso esto si no lo repetiría y pues bueno mis niñas espero que les haya gustado este videíto como siempre si es así no olviden dejarme su like suscríbanse a mi canal porque ya va a llegar voy a voy a subir mi pedido de la campaña 26 y después reseñar los productos de talia que es la campaña 26 y esperen a que llegue este pedido de la campaña 1 y después estaré subiendo les el catálogo de la 2 y 3 bye